¡Está muy bien esta iniciativa! ¡72.897! ¡4.000.000! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahora sí, un aplauso! Vamos a levantarnos, Sandra. Vamos. Atención, vamos a escuchar. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo te va la vida? ¿O el año? ¿O el día? ¿Con motivo de... ...la fiesta o el sorteo de la Navidad? Todo el mundo dice... ¡Mmm! Este año a ver si nos trae salud, ya que no nos va a tocar el gordo. Y algunos decían... Bueno, este año que no tenemos salud, a ver si nos toca el gordo. Pues bueno, yo te voy a decir algo. No pido para ti salud, ni tampoco que te toque el gordo. Porque mira, he visto mucha gente sana, que está amargada, porque nadie le quiere. Y en cambio he visto mucha gente en el hospital, llena de gozo, aceptando la voluntad de Dios, y esperando lo que él quiera. Pero, transmitiendo esa resignación, esa aceptación, con una sonrisa, con una cosa especial que todo el que va a verle, se va lleno. Y eso es que tiene amor. Por eso, en estos días, cuando rememoramos, hacemos presente, que en un lugar remoto del mundo, Cristo, Dios, se hizo hombre. Te deseo que ese amor, que dice la Sagrada Escritura, que Dios es amor, ese amor hecho niño, entra en tu vida, de una forma tan y tan importante, tan y tan constante, tan y tan profunda, que cualquiera que se acerque a ti, pueda decir que ha visto al Señor. Como dice San Pablo, que sea Cristo quien vive en ti. Y que al hablar contigo, al preguntarte, al tratarte, al escucharte, simplemente al verte, puedan pensar que han escuchado, que han visto al mismísimo Jesús. Y esta es mi felicitación para ti. ¡Feliz Navidad! Que Jesús se haga presente en tu vida. Que sea Cristo quien vive en ti. Y luego, si tienes salud, mejor. Y si te toca la lotería, pues no sé, utilízalo bien. Que a veces, da más problemas que alegrías. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!